¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bienvenidos de nuevo a otro vídeo de la WWE 2K Battleground. Vamos a seguir con la historia. Espero que haya dormido en el avión del Glasgow. Hay un gran circuito de lucha, así que no deberías tener problemas. Me has roto la maleta. Me debes una nueva. ¿Tú crees, chaval? Pongo una queja. Pira de aquí antes de que te confunda con una maleta vieja y te lance por los aires. ¿Pues en serio? Pues no he tardado mucho. Ya hemos encontrado a nuestro nuevo personaje, Jessica Johnson. Y vamos a hacer la historia, digamos, direccionalmente. Mira, no me siento cómoda con la idea de Battleground. Representa mi hogar. ¿Quién soy yo para representar? Un poco excesivo, no sé. La leche, en serio. Mira esta soza. Hay un gaitero. Esto es la leche, ¿sabes? Tengo la sangre de la realeza. Entonces, ¿te parece bien? Soy Jessica Johnson. La primera vez es un hombre defensora de las tierras baja escocesa. Diosa de la guerra. Vamos a ponerle fin a mi reinado. Let's go. Vamos a partirnos la cara. Después de tanto tiempo, a ver si recuerdo los controles, ¿eh? Porque he tenido, la verdad, que he tenido el juego ahí un poquillo... Un poquito abandonado. Vamos a ver todo. Vamos a utilizar curitas y super combos. Vamos al lío. Power Hour. Este tipo de jugador era el que no me gustaba porque se movía demasiado tocho, demasiado lento, algo mal. Pero bueno, vamos a ver si... Vamos a ver si... Vamos a ver si... Si somos capaces de... De hacerlo bien. ¡Guau! Es una mole, chaval. Es una bestia pálida, ¿eh? ¡Guau! Es lentísima. Este tipo de personaje... Este tipo de personaje era el que a mí no me gustaba. ¿Feliz el que a mí no me gustaba? Pues toma, sillazo. Toma y... Toma. Te cubres hoy o mañana? Vale, vamos al lío. Pepinazo gordo que me ha pegado, compadre A ver, compadre Me está jodiendo, eh Crack Dos horas para Golpearla No me gusta, es muy lenta, tío Es muy lenta Es muy lenta Voy a intentar Voy a utilizar ya El megapoder No Bueno, no pasa nada Tengo ya El superpoder cargado La voy a reventar Bumba Es muy lenta Este tipo de personajes se me da fatal y no me gusta nada Yo soy más de personajes Más ligeros, como más agresivos Vamos a hacerle un par de combos más Muy bueno Perfecto Vamos a intentar un Un pin No, no va a poder La próxima No va a poder Agarramos Hacemos uno más Hacemos uno más Y ahora sí Ahora sí Perfecto Vale, pues la primera reventada Pero ya os digo Este tipo de personaje que es Bastante tocho Bastante tosco Muy gordote Muy grandote Y que pega duro Pega duro Pero pega muy lento No me mola mucho Eh, que he acabado Tu misión para acabar con nuestro Battleground Ha sido frustrada Venga, rodíllate No es necesario Disculpa ¿Te has quedado con ganas de otro Caledonian Cruiser? A este pal le falta un hervor, Steve Pues vale Deja de entrar a cualquiera Deberían comprobar su historial Nos ha llamado loco ahí por la cara ¿Hay alguien ahí? ¿Eres Natalia? ¿A la que conocen como Queen Osar? Sí, la misma Los nobles extranjeros no son bienvenidos por estos lares Disculpa No sé si parece genial Así que No se le hablará la leza Es hora de que aprendas Modales Jessica Johnson Contra Natalia Vamos a reventar a Natalia Vamos a reventar a Natalia ¿Qué os parece, güey? Vamos al lío ¿Ya se va a bajar? ¿Por qué? Empiezo bien Me tira una bicicleta Una... Joder, ¿qué ha pasado, tío? Está empezado muy heavy, ¿no? Cuando se suba le voy a pegar Un viaje con la bicicleta Con la moto Pero qué falso, tío Pero qué falso, tío Qué falso, tío Vamos a ver si La rompemos Le voy a pegar otro Vamos a ir Try Harder Vamos a jugar A reventarlo Cuanto antes Hostia, no tengo energía, tío Me la acabo de gastar Corriendo, tío Buenísima No, tío No me da tiempo a utilizar Voy a utilizar el... El ataque... El ataque poderoso El ataque gordo Otra vez se va a bajar, tío Brutal Joder, me está reventando, ¿eh? Me está reventando, loco Necesito cogerla ya Vale, ahora la cojo yo Voy a darle un par de golpes Y voy a hacer... Voy a utilizar el... Power pin este Ya os digo Me cuesta mucho este tipo... Este tipo de personajes Me cuesta muchísimo Este tipo de personajes Porque se mueven muy mal Y muy lento Otra vez para abajo, tío Voy a utilizar esto A ver si ya sube La voy a intentar Reventar así Voy a cargar ahora Voy a tirar el power pin Y la voy a intentar Ya está, lo intento Yo creo que ya se hace Sí, se hizo Se hizo Me cuesta mucho Manejar este tipo de personajes Tío, son demasiado Demasiado toscos Demasiado lentillos Sí, es verdad que cuando pegan Quitan mucha vida Mucha resistencia Pero me cuesta muchísimo, tío Me cuesta un huevo Te presento a mi vieja amiga Agnes ¿Eh? Por favor No me lances fuera del castillo ¿Qué narices estás haciendo? Tranquilo Es un numerito Vuelve volando a la casa Cuéntale a los tuyos ¿Qué hacemos con los invasores En este lado del charco? Te lo contaré a Mr... What the fuck? Vámonos Si había que ir a aterrizar En un lago No me lo trago Ya veremos Jessica Jones Me ha enviado Para entregarte un mensaje Ha sido increíble Todo lo que has hecho Es de lo más rompedor Se me ha ocurrido Un apodo para ti Cuando venía en el avión A ver qué te parece La mostrinca del lago Ness Me encanta Por cierto Beth Fennig Es la mejor amiga de Natalia Y no le ha gustado Lo que has hecho Así que viene conmigo Vale, pues vamos a jugar Contra Phoenix Vale, somos los dos Bastante gordos Somos powerhouse Somos trenes Y bueno Puede que sea Un combate bastante Interesante Porque ella Me va a hacer pupa Con cada golpe Y yo también a ella ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, no! Ya me ha pegado un golpe Empezamos bien, ¿sabes? Empezamos bien Vale, perfecto Muy bien Vamos a levantarla No De nuevo otro Vamos a tirarle un poco Por ahí A ver si somos capaces De ¡Oh, qué buena! ¡Uh! Vale, ahí hay un gaitero Que no sé qué hace No me da tiempo No me da tiempo a defender Pero ya están casi en rojo Voy a intentar bajar No sé qué hace eso La verdad No sé qué hace eso Vamos a levantarla Vamos a ver si esta vez Si se deja lanzar No Voy a tirar El superpoder Vamos a seguir quitándole vida Poco a poco Castigándola Tiene ya la vida Medio tocada ¿Vale? ¡No! Es que tío ya Al ser tan lento Ya he activado El segundo ataque Y no se puede cancelar No, no, no creo Será pronto Ok Ok Sí señor Sí señor Otra gran victoria Vale Nos queda ya el último El último de De aquí de Escocia Vale, vale Lo pillo Miré Pero no uso la catapulta Claro que no Eso sería muy poco original Piensa lo que está haciendo Si quieres un consejo Abre los ojos Verá qué país más bonito Se lo contaré a Nia ¿Quién es Nia? Tengo un avión que coger Claro ¿Conocen las expresiones Has provocado a la bestia? Pues la bestia más bien dirán Has provocado a Nia Ah Vale Todo esto nos lo damos Bueno Tenemos aquí las recompensas Que podemos cogerla ¿Vale? Nuevo potenciador desbloqueado Super lanzamiento Nuevo potenciador desbloqueado Ladrón de energía Perfecto Y vamos a terminar Con este combate Para luego ya irnos A Detroit Vamos a hacer ya la historia Lo que queda Historia direccional ¿Vale? Tengo que elegir mi tema musical Para Brooklyn Mania No tan deprisa Todavía te queda un desafío Y no es moco de pavo Ya ha llegado Nia Jax ¿Te importa si te llamo La violinista? Mi apodo Es la fuerza imparable Aquí tenemos un dicho Que el que baila Paga al violinista Y yo he estado bailando Como una loca Si has venido a cobrar Súbete a la pista de baile ¿Vale? Pues va a cobrar Además tiene 79 Tiene menos Skill que yo Skill me refiero Al circulito Con el número ¿Vale? Vámonos Empezamos bien Empezamos bien Vale Le cuesta Levantarse Vamos a tirarla No, no me deja No, no, no Otra vez, tío Haz el segundo ataque Rápido Muy bien Te corto al rollo Y te reviento Te reviento Corre, sí Buenísima Buenísima No, no he podido Vale Buah Ya tengo cargada Oh, qué buena Esa Vale, ya está en rojo Le queda Unos poquitos de ataque Voy a utilizar Voy a ir a buscar Ah Pero, ¿por qué no para De lanzarme, tío? Brutal Brutal Me está reventando ahora, eh Es que no tengo energía No tengo energía Joder, tío ¿Me dejas un poquito o qué? Pues nada Así me paso de esquina en esquina Me voy a esperar Y le voy a tirar El corte De habilidad, tío Porque si no Está rayando Otra vez a la pared Otra vez Le he dado a la A Le he dado a la A, tío En el primer bloqueo Igual que ahora Voy a tirar ya Un regenerador de vida Buenísima Necesito 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 adicularme El super healing Buah, tío Sabía que me lo iba a hacer Sabía que me lo iba a contrarrestar No Vale, vamos a utilizar el super poder A ver si le quito vida Estamos a punto, eh De reventarla A ver si ella No Me corta el rollo, tío Ya está Se acabó Se acabó GG Bueno, pues hasta aquí Ha llegado Escocia Llegó el coche Nos vamos Durante mil años Los invasores Han intentado conquistar Estas costas Pero mi gente Logró repelerlo Y tú hiciste lo propio Deberías estar orgullosa Nunca he dejado Mi hogar Stone Cold Lo entiendo Está nerviosa Pero apunta muy alto Ha vencido a ni a Jax Él es la mostrinca Del lago Ness Vea campeón Hay que coger el avión Además Orlando Es como Escocia Solo que con más restiles Y socavones Y humedad Me ha ganado Vale Perfecto Pues ya está hecho De manera direccional Lo que queda Lo voy a hacer todo De manera direccional Para tampoco cargar mucho Ya que ahora En noviembre Se vienen cositas muy tochas Y quiero dejar terminado Este juego por lo menos Y nada Nos vamos en el próximo vídeo Nos vamos a Detroit Vale Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en los próximos vídeos Muchísimas gracias Por el apoyo que les tiene Al canal Recordad que estamos haciendo Directo todos los lunes Martes y jueves Hora española A las 16 Hasta las 18 Y nos vemos en los próximos vídeos Adiós 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 ¡Gracias! Adiós Gracias por ver el video.